Buenos días amigos y amigas de la prensa, sean bienvenidos a esta conferencia en la cual los funcionarios están dando seguimiento al plan y de las acciones, esta vez operación de municipios limpios en Apopa. Esta mañana nos acompaña el señor ministro de gobernación y presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, Juan Carlos Videgay, la señora alcaldesa de Apopa, Jennifer Juárez, el señor ministro de obras públicas, Romeo Rodríguez, el señor gobernador de San Salvador, Eduardo Godoy, y el presidente de ANDA, Rubén Alemán. Vamos a iniciar con la intervención del presidente de ANDA, Rubén Alemán. Buenos días, esta mañana queremos mostrar al pueblo salvadoreño un ejemplo de articulación con otras dependencias del Estado, como el gobierno local y el gobierno ejecutivo, estamos trabajando de la mano, ejecutando proyectos claves, y en este caso, operación municipios limpios desde Apopa. Hemos llegado a este municipio, como ANDA, con nuestro batallón de saneamiento para intervenir pozos, alcantarillado, y por qué no, identificar todas aquellas conexiones ilegales de aguas lluvias a aguas negras. Sabemos que los desechos sólidos, la basura, es una tarea no de solo el gobierno municipal ni del gobierno central, es una tarea de todos nosotros los salvadoreños. Tenemos que trabajar como equipo y tenemos como salvadoreños que hacer una buena recolección y disposición de los desechos. Yo hago un llamado a no tirar la basura en la calle, a no tirar la basura en los tragantes de aguas lluvias, porque al final del día es un principio básico de ecología, todo está relacionado en este ciclo hidrológico del agua. Este gobierno, liderado por el presidente Bukele, se caracteriza por anteponer la vida y la salud de los salvadoreños sobre todo lo demás. Por esa razón, estamos acá como gobierno articulado para proteger la vida de todos los salvadoreños. Y esta operación es una evidencia de la nueva manera de gobernar. Desde nuestra parte, estamos comprometidos como salvadoreños con todos los municipios de trabajar de la mano en la ejecución de todas estas acciones enmarcadas en el plan invernal. municipios limpios, estamos listos y con los tenis puestos, como anda. Muchas gracias. Fueron las palabras del presidente de ANDA, Rubén Alemán. A continuación, vamos a escuchar al señor ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Bueno, muy buenos días, amigos de los medios de comunicación y pueblo salvadoreño que nos escucha a través de ellos. Hoy estamos en conjunto con el ministro de Gobernación y presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, con el presidente de ANDA, con la Alcaldía Municipal de Apopa, para poder realizar actividades importantes para este municipio. Ustedes saben que como gobierno hemos estado trabajando en un plan invernal para poder reducir los riesgos en diferentes sectores de nuestro país. Y hemos estado trabajando en dos tareas principales. Una de ellas es la prevención. Y entre la prevención, hemos estado haciendo obras de mitigación, hemos hecho obras de infraestructura, incluso sistemas de drenajes, se eliminó la cárcava de la residencial Santa Lucía, se ha estado trabajando en mitigar taludes y en otros sectores que son altamente vulnerables. Pero adicional a eso, también se han estado haciendo otro tipo de actividades, como por ejemplo, la limpieza de basura en diferentes calles, limpieza de cunetas, limpieza de los derechos de vía, de los tramos que están en los extremos de la carretera, para poder reducir el riesgo ante inundaciones que se dan normalmente cuando viene el invierno. Incluso hemos estado trabajando en destapar bocanas en diferentes playas de la libertad y en diferentes sectores. Por ejemplo, estuvimos en la playa Majahual, estuvimos en el Tunco, estuvimos en otros sectores, incluso en Sonsonate, por ejemplo, en Barra Salada y en otros lugares. Esto como parte de las tareas de prevención que estamos ejecutando como gobierno desde la Comisión Nacional de Protección Civil para poder reducir cualquier riesgo ante inundaciones que se puede dar en diferentes sectores. Y por ejemplo, en el caso de las bocanas, porque se dan diferentes inundaciones en viviendas que viven en esos sectores. Y ahora no es la excepción. Bueno, ustedes pudieron ver hace unos días, estuvimos realizando recolección de los desechos sólidos apoyando al municipio de Mexicanos para poder mitigar los diferentes riesgos ante enfermedades y también inundaciones que se podían dar en la zona. Ayer, por ejemplo, tuvimos lluvias y ustedes pueden ver cómo nuestro país ha sido altamente vulnerable, que incluso en algunos sectores ya la capacidad hidráulica de los drenajes ya se fue sobrepasada hace décadas. Incluso se deben de hacer intervenciones. Obviamente todo se va haciendo por partes y poco a poco vamos reconstruyendo nuestro país y mejorando las diferentes zonas vulnerables de nuestro país. Pero bueno, ya en Mexicano se recogieron, por ejemplo, cerca de 570 toneladas aproximadamente de basura en los tres días que se estuvo. Y ahora hemos venido como Ministerio de Obras Públicas en conjunto con Gobernación y ANDA también a apoyar y a colaborar al municipio de Apopa para poder realizar actividades de remoción de basura. Son cerca de 20 camiones los que se han puesto a disposición, más de ocho cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas de Gobernación para poder realizar las tareas de remoción de la basura en los diferentes sectores de este municipio. Y también se han puesto, bueno, se han puesto dos vodka, hay también cuatro pipas de ANDA que van a estar apoyando también en las actividades de limpieza. Y todo esto lo estamos haciendo en conjunto con la municipalidad que también ha puesto a disposición los camiones y las cuadrillas que ellos tienen disponibles para poder realizar la recolección de los desechos sólidos. Va a ser un trabajo en conjunto como caracteriza el gobierno del presidente Nayib Bukele para poder realizar estas actividades y poderle dar una solución puntual a todas las familias de Apopa. Las familias que actualmente tal vez pueden tener algunos desechos sólidos cerca de su casa y de alguna manera pueden generar inconvenientes tanto en enfermedades como también en los direnajes porque de alguna manera en este momento que es el invierno las lluvias pueden remover parte de la basura y lo lleva al sistema de drenajes y eso genera obstrucciones los cuales complican diferentes sectores ya sea la calle que está en la zona o incluso sectores más adelante donde se dan diferentes inundaciones. Entonces va a ser un trabajo articulado para poder realizar la remoción de la basura en los diferentes sectores de Apopa. Vamos a trabajar con Gobernación, ANDA, la Alcaldía Municipal y el Ministerio de Obras Públicas. Muchas gracias. Bueno, las palabras del Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Esto se está realizando dentro del plan invernal que se está realizando por todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil. Estamos listos para escuchar al señor Ministro de Gobernación y Presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil. Buenos días, amigos de la prensa, alcaldesa, ministro, presidente, gobernador y pueblo salvadoreño. Este día continuamos con la operación Municipios Limpios que es parte del plan invernal 2021 que se viene trabajando desde el mes de abril. La estrategia de la operación Municipios Limpios consiste en apoyar las municipalidades que tienen un problema con la recolección de los promontorios de basura. La pasada en el municipio de Mexicanos, como bien nos lo contó el Ministro de Obras Públicas, fueron más de 500 toneladas que recogimos y en el caso de Apopa no va a ser la excepción. Como gobierno articulado nos hemos unido con diferentes instituciones, Ministerio de Obras Públicas, ANDA, y esta vez vamos a trabajar de la mano con la Alcaldía de Apopa, así como trabajamos la semana pasada con la Alcaldía de Mexicanos. Hemos preparado un plan con diferentes cuadrillas, con una serie de equipos que ya lo mencionó nuestro Ministro Romeo, y vamos a trabajar los próximos días en el municipio de Apopa para poder prevenir que las lluvias nos remuevan los promontores de basura hacia las alcantarillas, hacia las quebradas o hacia los ríos, que es lo que tradicionalmente nos genera un problema cuando tenemos exceso de lluvia. Eso es parte del plan, la prevención, eso es parte de la meta, preservar la vida de nuestras familias, aquí habitan millares de familias en este municipio, y precisamente ese es nuestro enfoque, protegerlos, anticiparnos a las tragedias y poder minimizar el efecto de estas. Por eso es que estamos este día aquí en Apopa, apoyando a la municipalidad, apoyando a los habitantes de este municipio, para poder evitar o para poder minimizar los efectos de la lluvia. Quiero hacer un llamado a la población, esta es tarea de todos, es importante que hagamos conciencia, es importante de que paremos la práctica de estar tirando a diestra y siniestra la basura en las alcantarillas y en las calles. Hay que cuidar a nuestras familias y todo comienza desde el hogar, todo comienza desde los lugares donde nosotros trabajamos. Como gobierno estamos para apoyarnos, como gobierno estamos para trabajar en beneficio de la población, pero es importante que entendamos que es trabajo de todos, que es responsabilidad de todos. Así que exhortamos a la población a que por favor tengamos buenas prácticas con el manejo de la basura y que podamos ponerlas en los lugares adecuados. La municipalidad está haciendo todo lo posible para poder sanear la alcaldía. Sabemos que ha recibido una municipalidad con varias deficiencias. Las administraciones anteriores dejaron sus obligaciones a un lado y la alcaldesa está haciendo todo lo que está a su alcance para poder poner al día los servicios de la municipalidad. Mientras eso sucede, para darle un poco de apoyo y respiro en estos tres días, nosotros como gobierno articulado vamos a apoyarle y vamos a empezar a trabajar con ella con el tema de la limpieza. También déjenme contarles de que como gobernación y como protección civil hemos activado la dirección de albergues. Esta es una nueva dirección que su principal función desde que se activó fue desarrollar la estructura de 14 albergues preventivos para poder ayudar a las personas que van a tener necesidad de ser movilizados en caso que sean afectados por las lluvias. Nos hemos anticipado, nos hemos preparado, en caso de que esto sea necesario, en caso de ser albergados van a estar bien atendidos, van a estar en lugares cómodos, con todos los servicios básicos e importantes para que sus familias puedan estar en un lugar seguro mientras pasa la crisis. Estamos como gobierno y como nos manda el presidente Nayib Bukele, que el centro de nuestras acciones son siempre las personas. Así que este día, nuestros centros son las familias del pueblo de Apopa y estamos para servirles. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Vamos a iniciar con el espacio de preguntas por parte de la prensa, recordándoles que las preguntas sean exclusivamente del tema que nos acontece esta mañana, para lo cual voy a ceder a Tania de la Secretaría de Prensa. Iniciamos con Isabel Ramos de Canal 10. Hola, muy buenas tardes. Me gustaría saber cuánto tiempo se tardará esta limpieza solo acá en Apopa, si será un día, será más. Y también hablaba de 8 y 4 días, pero aproximadamente cuántas personas son las que van a colaborar para esta limpieza. Bueno, estimamos que vamos a estar un máximo de 3 días en Apopa. Creemos que es una cantidad de basura similar que la que encontramos en mexicanos. Cabe resaltar que también si esperamos mucho tiempo y que el agua se acumule, eso hace todavía el trabajo más pesado, más tedioso. Pero creemos que con las cuadrillas que hemos montado, que son aproximadamente, ¿cuántas? 200 personas en total. Ok, gracias, ministro. Unas 200 personas en total. Adicional de eso tenemos 10 bolquetas y tenemos 2 minicargadores. También contamos con camiones de compactadores. Así que esperamos que en 3 días tengamos el trabajo ya resuelto. Continuamos con Marcela Ribera de Canaico. ¿Tú conocías, quisiera conocer qué cantidad de basura es la que se acumula a diario acá en este municipio y las acciones que se estarían llevando, también desarrollando para evitar que sigan acumulando la basura? Sí, bueno, este plan lo desarrollamos junto con la alcaldía de Apopa y el problema es de un rezago de 70 toneladas diarias. Ellos recibieron el tren de aseo arruinado, la mayoría de los camiones que ellos tenían no servían y eso ha generado, con lo poco que ellos tenían, han venido trabajando, pero se les ha venido rezagando unas 70 toneladas diarias y esas son las que nosotros vamos a comenzar a atender a partir de este día. Continuamos con Gerardo Gustavo de Canal 19. Pregunte para la alcaldesa. Buenos días. ¿Qué fue lo que pasó? A mí me preocupa ver una gran cantidad de basura en estos lados. ¿Por qué? Porque esto genera enfermedades. ¿Desde cuándo está esa basura ahí? ¿Qué es lo que sucedió con la alcaldía? ¿Por qué no se recogió esa basura? Muy buenos días. Nosotros cuando tomamos cargo de esta administración, encontramos solo tres camiones funcionando, cuando son 17 rutas para poder recolectar la basura en su totalidad. A través de nuestra administración, nosotros hemos hecho los esfuerzos posibles, con el poco presupuesto aprobado para esta administración, pero hoy por hoy nosotros contamos con nueve camiones, entonces eso significa que nos hace falta ocho camiones para poder completar las rutas de recolección. Ya elaboramos una mesa de trabajo para buscar las estrategias para poder sacar adelante y poder resolver el problema lo más pronto posible. Estamos conscientes de los problemas que genera el no recolectar la basura y créanme que las condiciones han mejorado a como encontramos la municipalidad. Estaba en peores condiciones, a veces cubría en su totalidad las calles, eso no significa que nosotros estemos confiados, sabemos y estamos sabedores que todavía hace falta mucho por hacer, pero hemos tomado cartas en el asunto para poder resolver el problema lo más pronto posible. Muchas gracias. Con esta participación damos por finalizar esta conferencia.